Recordarás hace un tiempo, cuando se constituyó el actual gobierno en España, que muchos analistas hablaban de qué habrá pactado Pedro Sánchez con Bildu para tener ese apoyo incondicional que le prometió Otegi. Han pasado apenas nueve meses desde entonces, y ¿cómo puede haber sido que tras ese apoyo incondicional, a día de hoy, parece que las relaciones, al menos referidas a lo que son las elecciones vascas, se rompen entre Partido Socialista Obrero Español y Bildu, y el Partido Socialista Obrero Español saca a pasear a conveniencia a ETA, aprovechando precisamente unas lamentables, es poco llamarlas, declaraciones del candidato. Alendakari para el País Vasco de la banda, la banda, el Partido Bildu. No sé si llamarlo partido o llamarlo banda. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar a nivel psicológico cuál puede ser la estrategia que está aplicando aquí Pedro Sánchez, o mejor dicho, los asesores de Pedro Sánchez. Inicemos a hablar de asesores porque yo creo que muchas cuestiones que le atribuimos a Pedro Sánchez realmente vienen inducidas por una serie de asesores. Que tal vez sí, puedan ser unas asesores psicópatas, no me cabe la menor duda. Vamos a ver, vamos a analizar esta estrategia, que es lo que puede estar ocurriendo, que hace que de repente haya un giro, un cambio de opinión, llámalo como quieras, que hace que el PSOE en bloque y toda la maquinaria mediática se posicionan en contra de Bildu a unos cuantos días antes de las elecciones. Y quédate hasta el final del vídeo porque te desvelaré justo al final qué es lo que creo que está ocurriendo y qué es lo que se podría estar tapando detrás de este falso, porque para mí es falso, disenso, falso desacuerdo entre PSOE y Bildu. Vamos allá. Sí, bueno, si no sabes de qué va la cosa, nos vamos a poner antecedentes. Vamos a ver primero las declaraciones del candidato de EH Bildu, del partido EH Bildu, y vamos a ver por qué han sido tan polémicas. Este es el vídeo. Y el candidato, el candidato se llama Peyo Ochandiano, y quien le entrevista, y eso es importante, es Aymar Bretos de Cadena SER. Es decir, que en la casa del PSOE, Aymar Bretos le pone una pregunta contra la cuerdas, le hace una pregunta que le pone a Peyo Ochandiano contra la cuerdas, esa típica pregunta que se utiliza en los debates del Congreso, cuando se prepara algo que va a venir después. Es decir, se hace una pregunta inicial para que la persona interpelada conteste y luego se aprovecha esa respuesta para dar al final el discurso acusador. El sistema es el mismo. Por lo tanto, yo creo que aquí todo esto está previsto en la casa del PSOE, para que Aymar Bretos haga esta pregunta y lleve contra las cuerdas a Peyo Ochandiano, sabiendo más o menos, intuyendo qué es lo que puede contestar a esta pregunta. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Grupo terrorista. ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos. Bueno, primero, fue un grupo, no habla de banda terrorista, y luego habla de la violencia y habla que la violencia también la administra el Estado, por lo tanto, poniendo también el Estado como elemento de comparación al mismo nivel, manteniéndose equidistante entre ETA y el Estado. No creo que esa sea tanta la cuestión. Evidentemente... Le quita importancia diciendo no creo que esta sea la cuestión. Hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto... Relativiza, hay diferentes puntos de vista, por tanto, al relativizar está blanqueando. Los GAL, la tortura, por parte... Lo compara con GAL, lo compara con la tortura, que obviamente utilizan las instituciones del Estado, normalmente. Las fuerzas y cuerpos policiales. ETA, hay diferentes puntos de vista, yo creo que... Y compara ETA con las fuerzas policiales del Estado. Es tremendo esto, ¿eh? Creo que hay un consenso fundamental hoy en la sociedad vasca, después de ya más de 15 años de la desaparición de ETA, que es que ese ciclo lo hemos dejado atrás. Y luego la gran mentira. Dice que 15 años de la desaparición de ETA. Digo gran mentira porque estas palabras demuestran que ETA vive. ETA vive quizá no como organización, pero sí como espíritu, como filosofía, como modo de pensar, un ETA mindset, ¿no? Un ETA modo de ser, ¿no? Sigue existiendo. Porque estas palabras y esta actitud de no condena, de blanqueo, de equidistancia, de equivalencia a otras figuras e instituciones legítimas, habla por sí misma. Y que afortunadamente ETA no existe y que a partir de aquí podemos construir el futuro de una forma mucho más compartida y también la memoria en torno a lo que ha sido el pasado. La memoria de lo que ha sido el pasado. Como que la memoria. Quieren reconstruir una memoria a su intención, a su conveniencia. De una forma plural. ETA fue un grupo terrorista. ETA fue un grupo... Y fíjate que en ningún momento habla de banda, habla de grupo, y en ningún momento habla de terrorismo, ¿bien? Entonces, claro, ¿esto qué es lo que demuestra? Demuestra, repito, que ETA vive. Pero hay más cosas que demuestran que ETA vive. En un sentido, repito, diferente respecto a lo que era antes, ¿no? Y claro, hay que considerar cuál era la postura acerca de ETA por parte de Pedro Sánchez hace escasos nueve meses. Fíjate lo que dijo Pedro Sánchez acerca de un condenado, no voy a hablar de presos, sino un condenado de ETA que se quitó la vida en la cárcel hace relativamente poco. Hace once meses, un año aproximadamente. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostierra de Martutene. Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Fíjate como Pedro Sánchez se refería a los ETA hace escaso año, hace un año escasamente, ¿no? ¿Sabes cuánta persona se quitan la vida en España? Más de 4.000 cada año. ¿Y sabes cuánta persona se quitan la vida dentro de una cárcel cada año? Tenemos unas estadísticas. Mira, este es un artículo de público. En los últimos 12 años se han duplicado los suicidios en las cárceles con cada vez menos presos. Hay menos presos, pero se incrementan los suicidios. Y fíjate aquí en esto. En los últimos datos, en 2022 estiman en 33 el total de hombres y mujeres que acabaron con su vida bajo la tutela del Estado en cárceles. El cálculo no incluye, ojo, los fallecimientos en penales de Euskadi y Cataluña, cuyos centros gestionan las autoridades autonómicas. Por tanto, podrían ser incluso más. ¿Y tú has visto cuántas veces Pedro Sánchez lo lamenta de que un presidiario se quite la vida? Tenía que lamentarlo por un presidiario de ETA hace escaso año. Fíjate, esta era la concepción que tenía Pedro Sánchez hace un año y la deferencia que tenía hacia EH Bildu. Y utilizan ETA, algo que tanto daño causó, para confrontar al conjunto de los españoles. Háganselo, evidentemente, mirar. ETA fue vencida por la organización, fue vencida por el Estado de Derecho, fue vencida por valores democráticos. Mire, y le digo una cosa, hablar de la derrota de ETA es hablar de ética, es hablar de ética pública, de valores democráticos. Y dentro del humanismo, evidentemente, no cabe alegrarse del suicidio de ningún interno en prisión. Y esto era lo que decía Marlaska, es decir, había una línea conjunta a la hora de tratar el tema de ETA. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que todo esto se rompe en ocasión de las elecciones que van a ser en unos días en el País Vasco, donde, al parecer, Pedro Sánchez, el PSOE, han elegido ya quienes serán sus socios de gobierno, posiblemente el PNV. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjate lo que dice el candidato del PSOE, Eneko Andueza, a EH Bildu no puede salirle gratis que fuera parte activa de tanto dolor que padeció Euskadi durante mucho tiempo. Hemos demostrado capacidad de gestión orientando las políticas hacia las verdaderas necesidades de la ciudadanía vasca. Y Ana Pastor, equipo de opinión sincronizada. Más de 800 víctimas asesinadas a mano de la banda terrorista ETA, miles de heridos, y tener que aguantar esta vergüenza referida a lo que dijo el candidato de H. Bildu. Pira la alegría. Pira la alegría. Ayer dijo esto. Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no recuerdo hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca, y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible, con la propia historia de nuestro país y con la democracia que fue quien derrotó. Es evidente el giro que ha tenido el PSOE ante la cita electoral, pero que no deja de ser uno de los mecanismos de triangulación que ya te expliqué en otro vídeo cuando me refería a cómo Pedro Sánchez está jugando con ratoncitos cuando se refiere a Sumar y a Podemos, ¿no? Que son dos fuerzas que necesita para el gobierno, pero a la vez necesita que no le hagan sombra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace concesiones a uno, generando nerviosismo y agravio comparativo en el otro, y de repente da un giro para después hacer concesiones al otro. Uno sube y como uno sube, el otro baja, ¿no? Entonces, en esa alternanza lo que genera es una competitividad entre las dos partes con quien está triangulando con el fin de que cada cual pueda obtener algo, pero lo que obtendrá siempre será algo mínimo que nunca le va a permitir hacerle sombra a Pedro Sánchez y al PSOE y que desgasta en el fondo a esas partes que luchan entre sí para ser segundas fuerzas, pero nunca podrán ser primeras, ¿por qué? Porque las dos dependen de una única columna vertebral, la que vertebra precisamente la gestión de esa recompensa que es el Partido Socialista Obrero Español. Esa es la triangulación que está haciendo, que está aplicando Pedro Sánchez, que está aplicando el PSOE en el País Vasco, así como la aplica en el hemiciclo entre sus aliados, primando en algunos momentos a Sumar, y cuando ve que Sumar está cogiendo fuerza, entonces quitarle ese apoyo, utilizarle incluso alguna estrategia de devaluación con el fin de que baje, incluso utilizando a Podemos, haciéndole un guiño a Podemos, con el fin de generar ese celo, ese recelo en Sumar y al final hacer que ese es el divide y vencerás. Dividiendo y manteniendo la competitividad entre esas dos partes, lo que hace es quitarse del medio el PSOE, quitarse del medio de esa pelea y mantenerse como la parte que parte, reparte y distribuye y siempre se queda con la mejor parte. Esa es la estrategia que está usando. No va a suponer mucho más. Eso no va a quebrar la relación con EH Bildu, que tiene en el gobierno el Partido Socialista Obrero Español. Solo crea un punto de inflexión en ocasión de las elecciones vasca, que en todo caso es capaz el PSOE de compensar a través de otras recompensas que está dándole a Bildu o a los representantes de Bildu con el fin de que, sí, bueno, puedan ofenderse, pero no mucho, porque en el fondo están obteniendo otras ventajas. ¿Qué ventajas están obteniendo los de Bildu por parte del PSOE a cambio de permitir al PSOE coquetear, por así decirlo, con el PNV para formar gobierno? Pues lo tenemos aquí. La cancelación de Otegi de algunas cuestiones, algunos asesinatos todavía pendientes de esclarecer de la banda terrorista ETA. Vox denuncia a Marlaska y al fiscal general por excluir a Otegi de dos asesinatos de ETA. La formación pide a la fiscalía que llame a declarar al ministro y a García Ortiz para aclarar los cambios, cambios, en los informes. ¿Tú te crees que H. Bildu, que está siendo gobernada, por así decirlo, por parte de Otegi, teniendo a Otegi que obtiene esta gran ventaja, va a rechistar y va a ponerse altivo o va a exigir al PSOE algo? ¿Algo con esto que se está llevando Otegi? Fíjate cómo existe ese reparto de recompensa o compensaciones que hacen que se permita mantener esa geometría de equilibrios que al final hace que el PSOE permanezca siempre allá donde esté el ganador. Si ganará el PNV o no ganará el PNV y ganará Bildu, pero la suma entre PNV y PSOE va a permitir gobernar a PNV-PSOE en el País Vasco, eso será, esta recompensa o esta compensación dada a Otegi será suficiente para permitir al PSOE y a PNV gobernar en el País Vasco. Tan sencillo. Y ahora sí que vamos hacia el final del vídeo. Recordarás que al principio te decía, pero cuidado, porque a lo mejor todo esto está tapando algo que está ocurriendo. En parte, toda esta noticia nos distrae de lo que es importante, que es esto que estás viendo aquí, que Otegi ha sido cancelado de unos informes. Pero también este revuelo que está montando, esta disonancia cognitiva que nos crea la actuación, esta triangulación del PSOE en el País Vasco, también nos distrae de otra noticia, que es la verdadera demostración de que el espíritu de ETA sigue vivo. Y son todas las coacciones, todas las extorsiones que siguen habiendo en el País Vasco en campaña electoral, que no son propias de un Estado democrático, son irregularidades de campaña electoral, pero que son además más propias de un ambiente de terrorismo, aunque no es un terrorismo que mata, sí que es un terrorismo que amedrenta. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a estas dos noticias. Atacan con gas pimienta al candidato del PNV a la salida de un meeting en Baracaldo. Bar-China ha detenido al individuo que ha atacado con spray de pimienta a Emanuel Pradales, que ha tenido que ser llevado al hospital de cruces para limpiarle los ojos. ¿Quién está detrás de este hombre? ¿Qué bota este hombre? ¿A qué corriente pertenece? ¿A quién se inspira para ir a amedrentar? Con la violencia, con el acoso. No mata, pero sí que hace daño, sí que siembra el temor, siembra la duda, amedrenta a las personas. Y no sabemos dónde está yendo la investigación. Dice, en democracia no caben las... No digo la palabra porque si no YouTube me tumba el vídeo, tal como ha explicado Ortuzar. Y fíjate aquí, no sabemos a qué responde, pero de todas maneras creo que este tipo de comportamiento, este tipo de sucesos, no tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo de estirar y tensionar, de crear división, de crear crispación en el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no, ese no es nuestro camino, ha aseverado, sí. Pero esa es la actitud de ETA. Es la actitud de ETA que sigue viva en el País Vasco. Y sigue viva no solo para el PNV, sino también para Vox. Esto es lo que decía Boussadé sobre lo que está ocurriendo en el País Vasco y lo que está sufriendo Vox. Sí que es llamativo que se hable de esos insultos, pero no se haya abierto todas las portadas de las grandes agencias, de las grandes televisiones, con la violencia física y real a nuestros afiliados. Ayer en Mondragón, en Azpeitia, en Guecho, en todos los lugares donde Vox saca una mesa informativa en Vasco en Gadas, recibe el ataque de los Bildu etarras, que son los socios de Sánchez. Eso sí que nos ha de preocupar a todos. Y con esto, tal vez tengamos suficiente herramienta, suficiente datos para sostener que, contrariamente a lo que tratan de hacernos creer los de Bildu, porque les interesa, la conclusión es que ETA sigue viviendo, sigue estando viva, aún así, en actitudes, en comportamientos de coacción, que tratan de sembrar el miedo y tratan de condicionar de una manera irregular, antidemocrática, la vida política en el País Vasco. Pero bueno, esta es mi reflexión juntando toda esta información. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Así que te espero en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y activa la campanita, así nos veremos en el próximo vídeo. Quiero darte la gracia si has llegado hasta aquí, quiero darte la gracia si me apoyas y seguiré dándotela creando una vez más contenido de valor donde pueda aplicar mis conocimientos, mi experiencia de psicología para presentarte la información desde una perspectiva diferente respecto a dónde la puedes encontrar en los canales de mainstream o en otros canales de otros youtubers. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.